Vamos a retroceder a un pleito que arranca de una portada del año 1995 de un periódico que ya no existe o si existe como digital aunque tiene poco que ver aquel digital con aquel periódico que si tenía respeto que es el periódico diario 16 cuando lo dirigía el señor don José Luis Gutiérrez y que publicó una portada que causó una demanda del rey de Marruecos a la sazón el señor Hassan II. Hoy se ha hecho público que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo absolva al periodista don José Luis Gutiérrez. Vale, esta historia es un poquito larga, voy a intentar explicarlo bien porque tengo aquí la portada. José Luis Gutiérrez fue condenado por esta portada que a ver si se puede pillar bien este titular, a ver si lo vemos bien, que decía, contaba básicamente, contaba que habían pillado una furgoneta con no sé cuántas, con 5 toneladas me parece de hachís que pertenecía a la familia real marroquí. Puso en portada el señor Gutiérrez este reportaje de una periodista que se llama doña Rosa María López, una empresa familiar de Hassan II implicada en el narcotráfico. La noticia hablaba de que una empresa que se llamaba Dominios Reales, que era una empresa dedicada al comercio, pues le habían pillado un camión que tenía dentro al hijo de droga. Y esa, desconocemos si eso quiere decir que toda la empresa está implicada o que simplemente el conductor de ese camión, la noticia es que hubo una redada, diciendo en este camión hemos encontrado que había dentro droga y este camión de quién es, de una empresa que se llama Dominios Reales y de quién es la empresa Dominios Reales y un yerno del rey de Marruecos. Se ha detenido, se ha interceptado un furgón con droga, un camión con droga, que pertenece a una empresa llamada Dominios Reales. Que contenía naranjas en Algeciras, en Algeciras que contenía naranjas y escondidas en esas naranjas iban nada más y nada menos que 5 toneladas de hachís. Entonces, la guía de ese transporte pertenecía a Dominios Reales, que es una empresa familiar de la corona marroquí. No es la historia. Y eso lleva a titular una empresa familiar de Casal II implicada en el narcotráfico. Y eso es lo que provocó que el rey de Marruecos demandara al periódico. Hay que decir que eso no movió entonces grandes olas de solidaridad con el periódico porque era un conflicto que se podía ver un poco como internacional. El rey de Marruecos demandando un periódico español, no queremos jaleos. Y al final, la sentencia, en primera instancia, consideró que efectivamente el periódico podía considerarse que había injuriado al rey de Marruecos. No sé exactamente qué opinión tienes. Entonces, entiendo que el principal aquí de la cuestión es el titular. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que deberían haber titulado es un trabajador de una empresa familiar de Casal II implicado en el narcotráfico. El trabajador. Porque, como bien has dicho, pillaron el alijo en un camión que llevaba un conductor de esa empresa. Pero no significa que la empresa entera tuviese participación en el tráfico de drogas. Yo no sé si hubo una investigación, cómo se resolvió, porque se llevaría evidentemente en Marruecos y nosotros no nos enteraríamos de nada. Pero yo creo que es generalizar demasiado y generalizar siempre es muy peligroso. Aquí lo curioso es que, bueno, también hay una duda que yo me pregunto es, ¿el yerno del rey, que se llamaba Halid Ben Harbit, justifica el titular empresa familiar? ¿Sólo es el yerno del rey? ¿Sólo era el yerno del rey? ¿No había ningún familiar directo? Aparentemente, lo que permitía que se llamara empresa familiar era que el director de la empresa de estos dominios reales era el yerno del rey. Pues, hombre, a ver, es que ahí ya creo que entra el criterio de cada uno en lo que se considera familia o no. Para mí, un yerno sí es familia. Hay gente que no dice, no, eso es familia política, no entra. Para mí sí entra dentro de la esfera familiar. Otra cosa ya es la familia del yerno, su familia sanguínea, ¿no? Que no tendrá nada que ver con la tuya. Pero, hombre, si está casado con mi hija, evidentemente sí que es familia mía, porque además ese señor, si me da nietos, pues obviamente. Entonces, sí que es una empresa familiar, lo considero así, pero, bueno, volviendo a lo de antes, yo creo que sí que el titular se pasó. Esto se jugó en España, ¿eh? Porque mandó a sus abogados el rey de Marruecos aquí a España para plentear, fue al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo sentenció que los periodistas, la redactora doña Rosa María López y el director don José Luis Gutiérrez, tenían que indemnizar al rey de Marruecos con una importante cantidad. Sí, ¿no? El rey de Marruecos contrata los servicios de un bufete de abogados en Francia que tiene otro bufete aquí, que son los hermanos Cremades. ¿Ellos qué es lo que decían? ¿Que no era de un pariente general, pero que no era de la familia real? No, 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 decían que, bueno, que era falso y que eso atentaba contra el honor, porque el titular era una empresa familiar del Hassan II implicada en el narcotráfico, que es lo que era. ¿Y es lo que no era de una empresa familiar? No, 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 que decían que era mentira, que no había, que habían procesado a los conductores y que eso lo habían hecho por su cuenta los conductores del camino. Ah, que la empresa no tenía nada que ver, que era la... La verdad es que nosotros teníamos que haber investigado eso con los conductores que les procesaron y les condenaron, efectivamente, pero les condenaron y procesaron mucho después de escrita la historia nuestra, con lo cual nosotros no podemos investigar el futuro. Fue Clemente Aujer, ¿no? No, Clemente Aujer fue el ponente, juez del Supremo, de la sala primera de lo civil del Supremo. Una de las condenas contra este fue. Y entonces él, en su escrito, en su sentencia a mi recurso de casación, dijo que la información era correcta, que era verídica y que estaba bien, que la información era cierta, que lo que era tentatorio contra el honor de Hassan II, del jefe del Estado, era el titular. Que el titular era malintencionado y deliberadamente difamatorio. La sentencia decía que los titulares, además se centra en el titular, la condenar, por lo tanto no entra en el cuerpo de la noticia, por lo tanto voy a interpretar que es que el cuerpo de la noticia era certero, porque eso no diría que es una calumnia. Entonces dicen, los titulares inducen al lector, esto es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo, inducen al lector a la creencia en la complicidad de la familia real marroquí en el tráfico de hachís. Por lo tanto entienden que eso era incorrecto, que era atentar contra el honor de la familia real de Marruecos y por lo tanto que tienen que indemnizar. Totalmente de acuerdo. Es que vamos a ponernos en la tesitura de que tú eres un propietario de una empresa. Una empresa donde parte de los empleados son transportistas de lo que sea, de X, y un día pasando una aduana o en un control de la Guardia Civil, a uno de tus transportistas le confiscan un alijo de droga que lleva en el camión, en la furgoneta, en lo que sea. Pero tú no tenías ni idea de esto. No pueden decir la empresa de don Juan Francisco está implicada en el narcotráfico, no. Un trabajador que luego tú tuvieses conocimiento, fueses cómplice o no, pues tendrá que haber una investigación que así lo revele o lo descubra más bien. Pero claro, es lo que te he dicho, es generalizar demasiado. Estoy completamente de acuerdo con la sentencia. Pero fíjate que aquí hay otro aspecto interesante que además tiene que ver con algo que has dicho, pero en el lado de los periodistas. El director del periódico Diario 16, por cierto, en un periódico, quien decide qué temas van en portada es el director. Por tanto, entiendo que alguna responsabilidad tendría. Pero él, cuando sale la sentencia, dice que es culpa de que en España todavía impera una legislación muy franquista. Dice, sigue vigente la ley de prensa del año 66, y he sido víctima de que aún se aplique una ley de prensa vergonzosa en un país democrático, una ley franquista, lo repetía mucho. Yo entrevisté a don José Gutiérrez y dijo, tengo que denunciar, como yo he sido condenado por esta plaito, por el rey de Marruecos, por culpa de una ley franquista. Y le dije, cuéntame exactamente a qué se refiere, para saber un poco cuál es el punto que tiene la ley, qué arrastra, que yo pensaba, se referirá que aún mide muy fuerte, lo tiene que ver con injuria o con el honor de un mandatario extranjero. La ley de prensa de Franco está vigente. Está vigente. Se han eliminado algunos artículos, pero los artículos de índole menor, de menor importancia, los importantes, los sancionadores, los que penalizan a los periodistas, siguen vigentes. Por ejemplo, la responsabilidad de encascada. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que si yo digo algo en esta tertulia, teóricamente punible o perseguible judicialmente, pues me pueden perseguir a mí, demandar a mí, al director del programa, que eres tú, y al director de esta casa, que no está presente y no tiene nada que ver. Eso se llama la responsabilidad encascada. Incluso a la empresa editora de esta casa, o sea, al consejo de administración. Y incluso, si fuera medio impreso, a la distribuidora también. Entonces, ese disparate jurídico, que es un puro... Eso es conseguir un ejército de censores gratis, que son los directores de medios, que por miedo a ser procesados y ser condenados, ya se ocuparán ellos de que sus redactores no saquen los pies del tiesto y no caigan en posibles injurias o calumnias o lo que es peor, atentados contra el honor, que es otro disparate tremendo, ¿no? El 10 de junio de 2010, el tribunal dictaminó que el Estado español había violado mis derechos humanos, sobre todo el del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre mi derecho humano a la libertad de prensa y de expresión. A uno de los mayores tiranos del siglo XX, como era Hassan II, un auténtico genocida, uno de los tiranos más llamativos de la historia del siglo XX, aparte de eso, le dice, cuando dice que es el titular de la historia el que lesiona el honor de Hassan II y no la información, que la información está bien, es seria, entonces la sentencia dice, oiga, usted no es nadie para decirle a los periodistas como que tienen que ejercer su profesión, meta usted en la suya y deje usted a los periodistas que realicen su profesión. Y entre ello, uno de los que tienen que hacer los periodistas es hacer titulares, hacer los titulares como ellos crean conveniente, que hay veces que se hacen con cierta espectacularidad para llamar la atención de los lectores, etc. Me dice, porque me han aplicado la ley de la responsabilidad encascada. Digo, porque, claro, me han controlado a mí como director por lo que ha hecho una redactora. Entonces, claro, me hizo mucha gracia, con perdón, ya ha fallecido a José Luis Gutiérrez cuando me lo dijo en la entrevista en... Él no está defendiendo, y lo digo con el máximo respeto, que le parezca mal el pleito por la noticia. Está diciendo que le parece mal que caiga a él, que entendía que tenía que ser únicamente la redactora, que es la culpable, y que él como director, ¿por qué tenía que brindar? Y, de hecho, él me puso un ejemplo que vamos a escuchar cuando salga... ¿Qué cree usted que es lo peor que tiene la ley de presencia de Franco? ¿El hecho de que responsabilice al director de todo el canal de los redactores? ¿O el hecho de que contemple la... La responsabilidad encascada? O sea, sí, digamos el... Hombre, es que, vamos a ver, es que eso rompe toda la concepción, toda la concepción del derecho, de un estado de derecho. Por eso, porque, esto, si pongámoslo en otra actividad que no sea la periodística, supongamos que yo soy el director de Telepizza, y uno de los conductores de Telepizza con una de esas motos atropella a una señora en la calle, atropella a una señora, y entonces, esa señora, a lo mejor queda lesionada, o queda herida, o queda muerto, o la mata... Y en vez de que atropella, demanda... Entonces, no, no, demandan al conductor que atropella, a la empresa de Telepizza, como responsable subsidiaria de las indemnizaciones que la justicia establezca, y al director de Telepizza, que pasaba por allí, el pobre hombre, no tiene ninguna responsabilidad. Ahí se ve lo grotesco y lo ridículo, y luego que me disculpe Telepizza, puede poner cualquier otro ejemplo, vamos, porque, perdón, no necesariamente... Pues cualquier otra empresa, una empresa de transportes, y resulta que uno de sus motoristas, o uno de sus conductores, atropella a una señora. ¿Ves? Pero no yo como director del periódico. Pero fíjate... Porque se pasa un poco al ejemplo que estás pidiendo tu obra, pero él no estaba pensando en Hassan II, él estaba pensando en él, que por qué él, como director del diario 16, tenía que pagar por una noticia que había dachado doña Rosa María López. Pues entonces, si tenía esa forma de verlo, y esa... Es para decirle, pues, igual que habéis dicho que la empresa familiar de Hassan II está implicada en narcotráfico, no habéis concretado en un trabajador, por tanto, la sentencia no concreta en la redactora, sino que se carga, o bueno, en este caso, condena al director del periódico. Es exactamente lo mismo. Pero claro, cuando te afecta a ti, sí hay que darle la vuelta a la tortilla. Lo único que... Es verdad que la ley de prensa del 66 dice que el director es responsable de todo lo que se publique en una publicación impresa, pero es que además me cuesta mucho pensar que esta noticia aparezca en portada si el director no la ha visto bueno, y si no el director, alguien nombrado por el director dio ese visto bueno. Por tanto, me sorprende porque creo que Hassan II y el rey de Marocos no hubieran demandado esa noticia si está en páginas interiores. A lo mejor sí, es una especulación mía, pero tengo la sospecha de que si no aparece en la portada de todos los kioscos, no se enteran en Rabat de oye, están diciendo que somos... que tenemos una empresa que trafica con hachís. Claro, esto me recuerda... No sé si tú conoces una película que se llama Holocausto Caníbal, una película de error más bien gore italiana. Bueno, esa película en su día se promociona diciendo que las muertes que aparecen en pantalla son reales. Evidentemente no era así. Yo he visto la película, la película es malísima, es verdad que está muy bien hecha para el... No sé si es de los 70 o por ahí. Y la muerte, evidentemente, las muertes no son reales salvo las de algunos animales. En concreto, en concreto recuerdo la muerte de una tortuga que me impactó bastante. Bueno, pues la justicia, no sé si fue la italiana porque el director era italiano, no sé si se llamaba Ruggero... Ruggero Dato o algo así. Bueno, lo condenó a él por el contenido de sacrificar animales de verdad en la película. Bueno, ese director podría haber dicho que no me condenéis a mí. Condenar al guionista que ha escrito esto o al actor que se ha cargado a la tortuga, pero a mí no. Te digo también que en fin, que eso de que nuestros jueces den clases de periodismo me parece, en fin, bastante vergonzoso. Menos mal que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pues lo ha anulado. Lo único triste es que no es la primera vez. Tú cuentas a veces que Estrasburgo está echando para atrás cosas nuestras. Han anulado lo de la condena a José Gutiérrez. Así es. Yo y todos los periodistas deberíamos celebrar. Han anulado lo de Gómez de Liaño. No es para estar apoyos en nuestra justicia, pero en fin, desde aquí, no sé qué tal se llevará con esta casa, pero un saludo a don José Luis Gutiérrez y me alegro de la absolución.